En argentino, Ramiro Piccoli, bienvenido con un fuerte aplauso. ¡Bravo, Ramiro! ¡Señoras, sí, señores! Guardavidas y nadador. Un gusto. ¿Verdad? Es muy joven, Ramiro, usted. Sí, así es. ¿Qué edad tiene? 22 años. 22 años, una vergüenza. Es un buen día. Así diría yo. Bueno, Mar Platé, ese guardavidas, ¿hace cuánto? Guardavidas hace 3 años. Recibió en la escuela del sindicato. Perfecto. ¿Trabajando ya en la playa? Sí, en el sector de Punta Móvites. Muy bien. ¿Levanta, guardavidas, o no levanta? ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en eso? No, no, no. ¿O con la voluntad de ayudar a los demás? ¿O mentira? Exactamente. Mentiroso, mentiroso. ¿Levanta o no levanta guardavidas? Depende de cada uno. Está en cada uno. Usted no, porque es un tipo serio. Perfecto. La vista siempre la playa. Exactamente. Está muy bien. Bueno, me parece perfecto. Bueno, y hay un clásico que es el torneo de rescate, que se hace siempre, ¿no? Tiene que ver con eso, lo que lo ha traído aquí. Y es que de ahí usted se va al mundial. Exactamente, sí. Sí, se realiza cada dos años un mundial de rescate en diferentes países. Y bueno, este año se hizo un selectivo en marzo en las playas de San Bernardo, lo que es aguas abiertas, y en pileta en Buenos Aires. Este año tocó en la ciudad de Sydney, en Australia. Así que bueno, fui a San Bernardo, en las que es pruebas de aguas abiertas, y pude clasificar primero. Y en mayo, cuando fuimos hacia Buenos Aires, en lo que es en pileta, llegué a clasificar segundo. Bien, y sos representante argentino como lo hizo tu hermano, lo contabas recién. Sí, mi hermano fue a Italia en el 2004. Bien. Sí. Bien. Y para aquellos que no lo conocen, los que no lo saben y demás, ¿cómo se compite en un campeonato mundial de rescatismo o de guardavidas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es la disciplina? Bueno, son pruebas de aguas abiertas y de pileta, con materiales, con elementos de rescate muchos. En lo que son otros países se usan, en lo que son tablones de rescate, para ir a buscar a la víctima, o salvavidas, que son zunchos, que acá hay muy pocos que son de goma, y si no, kayak. Hay pruebas, una prueba de la que va a competir es el Ironman, que no tiene nada que ver al Ironman de teatrón, es parecido, que es nadar, andar en kayak y remar en un tablón. El tablón puede ser o acostado, o en forma arrodillada para poder tener más. ¿Todo eso con una víctima o...? No, esa prueba es sin víctimas. Solo. Lo que pueden ser víctimas en el Mundial son de los mismos equipos, no hay víctimas ni reales ni simulantes. Un compañero tuyo. Un compañero mío, exactamente. Que hay una prueba que es de cuatro, que salen dos hacia el mar, primero sale uno, a los dos minutos sale el otro, lo va a buscar, le pone el salvavidas, que sería el zuncho, y lo trae hasta la orilla. Cuando llegan a la orilla, los otros dos compañeros lo sacan de los brazos hacia la arena. Muy bien, ¿y puede patalear? ¿Puede ayudarle, compañero? La víctima puede patalear. Está permitido. Ahora, le ponemos comillas, la víctima. Perdóname, ¿esto que estamos viendo qué es? Estas son imágenes de los Aussies, se llaman allá, son torneos australianos, bueno, que lo compiten cada dos o tres meses ellos. Fijate que hay olas, entonces podés a la vuelta, cuando ya estás volviendo hacia la orilla, podés... Hay que nadar ahí, ¿eh? Hay que nadar. Sulfiar con el pecho. Sulfiar con el pecho, ¿no? Barrenar a pecho se llama. Barrenar la zona. Muy grueso. Sí, preguntaba que, digo, entre comillas, víctima, ¿no? Porque obviamente es una persona que compite o que es parte de su equipo. Esa es la pregunta. ¿Va con ustedes, digamos, el que hace de víctima? ¿Lo pone el mundial? No, no, no. Es una selección que va cada... son integrantes a competir. Entonces, hay una sola prueba que es una víctima que la pone el propio equipo. Ajá. Entonces, hay que ir a buscarla, remolcarla, hacia la orilla, va atado al zuncho y el guardavidas que lo va trayendo va con aletas, patas de rana, y con el zuncho enganchado, trayéndolo hacia la orilla. Claro, te pregunto por la dificultad, ¿no? Digo, porque va a ser mucho más fácil un compañero. Exactamente. Y siempre trata de buscarse uno de poco peso para que sea más liviano al momento de traerlo. O sea que ni de víctima puede ir. Nosotros estamos complicados. El tema aleta, ya que mencionaba. ¿Hay tiburones también en esa parte de ustedes? Hay tiburones, pero todas las mañanas pasa un helicóptero por la costa, fijándose que no haya nada. En el caso de que haya, se suspende la... Nada más rápido, ¿no? Si hay algo. Y yo creo que sí. El otro día hay un video que le tiran un casoncito a un deportista para que nada más rápido. Qué maravilla. Bueno, ¿cuándo es esto? ¿Cuál es la fecha? El torneo arranca la primera semana, no la primera semana, sino el 5 de noviembre, y finaliza el 13. Yo estoy viajando ya hacia Australia el viernes, a las 8 de la mañana, más que nada para llegar unos días antes y poder tener una ambientación, ¿no? Sabiendo que hay muchas horas de diferencia horaria, y más que nada para poder usar los materiales con los que voy a competir, tanto el kayak como el tablón. Perfecto. Te quedamos concentrado esos días antes, ni un bar, nada. No, no, no. Tranquilo. Cero noche. Hace varias noches. Tranquilo. ¿Cuántos son en el equipo? ¿Cuántos viajan? Representantes argentinos somos 8. 6 varones y 2 mujeres. Así que es lindo. Bueno, ¿y qué considerás? ¿Cómo considerás el nivel argentino? ¿Qué se sabe del nivel de los guardias argentinos en el mundo? En el mundo no han tenido buenos resultados. Solamente en el 2004, cuando tuve la oportunidad de mi hermano, llegaron a pasar a una final, final A, sabiendo que son eliminatorias, semifinal, final B y final A. Entonces, a la final A llegan los primeros 8, y bueno, Argentina obtuvo el octavo puesto en lo que es la prueba del Ironman. Pienso en el entrenamiento que tienen, ¿no? A diferencia de un nadador, como en el caso de José Meolán, por ejemplo. ¿Cómo es el entrenamiento de ustedes? Bueno, poco nadado y mucho más. En mi caso, yo soy nadador y hago la rutina que hacemos todos los nadadores, de lunes a viernes o de lunes a sábados, dos horas, dos horas y media. Sesiones de gimnasio, tres o cuatro veces por semana. Y la posibilidad que tuvimos de viajar, conseguimos una donación de los Estados Unidos de un tablón de rescate. Entonces, ya gracias al profesor Horacio Gosella, que tiene una agrupación de kayak también, me estoy metiendo al mar lo que es andar en kayak y tablón. Entonces, hago sesiones de... Completo. Muy bien, ¿y cómo se solventa todo esto? ¿Viajes y demás? Yo recibí un apoyo del EMDER, le quiero agradecer a Juan Manuel Aguielo, mi familia, mi papá, el sindicato Guardavías, encabezado por Néstor Nardone y la comisión directiva. Y un apoyo, obviamente, al clasificar primero de la confederación. Muy bien, excelente, amigo. Bueno. Lo mejor. Muchas gracias. Todo el éxito. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Muy importante, lo que hacen los Guardavías cada verano, todos los años, con nosotros y esta actividad en la que también se destacan. Vamos con todo, después mantenemos informados. Muchas gracias. Dale. Muy bien, otro representante marplatense en el mundo, en este caso el campeonato mundial de rescate, de salvamento. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más.